cómo al administrar el dinero aprendemos a luego administrar lo que realmente importa aquí las lecturas que les dejo son las siguientes el arte de administrar el dinero una guía práctica para tomar el control de sus finanzas personales de Dave Ramsey ese libro ofrece consejos prácticos sobre cómo administrar el dinero de manera efectiva incluyendo cómo hacer un presupuesto ahorrar invertir y manejar las deudas aprender a administrar el dinero de forma responsable puede ser una base importante para luego aprender a administrar otras áreas de nuestra vida que son igualmente importantes los secretos de la mente millonaria ese seguro que lo conocen cómo dominar el juego interior de la riqueza de T. Harv Eker ese libro se enfoca en la mentalidad y la actitud hacia el dinero ofreciendo estrategias para cambiar nuestra forma de pensar acerca del dinero y adoptar una mentalidad de abundancia y aprender a gestionar nuestra mentalidad y emociones en relación con el dinero eso puede tener un impacto significativo en cómo manejamos otras áreas importantes de nuestra vida finanzas personales para dummies es decir tontos o principiantes dummies puede ser tomado como tonto o principiante de eric tyson este libro es una guía completa sobre cómo administrar el dinero de manera efectiva desde la elaboración de un presupuesto el ahorro la inversión el manejo de las deudas y la planificación para el retiro ofrece consejos prácticos y claros para administrar el dinero de manera responsable y construir una base sólida para una gestión financiera exitosa el valor del dinero convierte tus ingresos en capital de luis pita ese libro ofrece una perspectiva más profunda sobre el valor del dinero y cómo podemos utilizarlo como una herramienta para crear riqueza y capital se enfoca en la importancia de la planificación financiera a largo plazo la inversión y la gestión adecuada del dinero para lograr nuestros objetivos económicos y personales el dinero cómo manejarlo y hacerlo crecer de larry burkett ese libro aborda el tema del dinero desde una perspectiva cristiana ofreciendo principios bíblicos sobre cómo administrar el dinero de manera sabia y cómo integrar así simplemente ofreciendo una visión holística de la administración del dinero e incluyendo aspectos como la generosidad la mayordomía y la sabiduría en la toma de decisiones financieras este libro si está largo el dinero cómo manejarlo y hacerlo crecer estas lecturas pueden ayudarlos a desarrollar habilidades prácticas y una mentalidad saludable en la administración del dinero lo cual puede centrar las bases para aprender a administrar otras áreas importantes de sus vidas la administración responsable del dinero puede ser un componente clave para alcanzar tus metas y aspiraciones en la vida y esos libros te brindarán herramientas y conocimientos para lograrlo de manera efectiva padre rico padre pobre que también debe ser famoso ya de robert kiyosaki ese ha sido muy mencionado ese libro es un clásico en el ámbito de las finanzas personales ofrece una nueva perspectiva sobre cómo pensar acerca del dinero y las inversiones el autor comparte sus experiencias de vida con su padre rico su padre rico en términos de educación financiera y su padre pobre es decir su padre biológico y las lecciones que aprendió de los dos en términos de gestión del dinero y creación de riqueza el hombre más rico de babilonia de george s clayson ese libro utiliza parábolas ambientadas en la antigua babilonia para enseñarte principios financieros fundamentales como la importancia del ahorro la inversión y la gestión del dinero ofrece consejos atemporales sobre cómo manejar el dinero de manera efectiva y construir una base sólida para la prosperidad financiera la transformación total de su dinero de Dave Ramsey ese libro ofrece un enfoque integral para la gestión del dinero incluyendo la elaboración de un presupuesto, la eliminación de deudas, la construcción de un fondo de emergencia la inversión y la planificación de retiro ofrece un plan detallado para tomar el control de las finanzas personales y lograr una transformación total en la relación con el dinero el dinero y la ley de atracción aprender a atraer riqueza, salud y felicidad de Esther y Jerry Hicks ese libro aborda una relación entre la ley de atracción y el dinero ofreciendo herramientas prácticas para cambiar nuestra mentalidad y atraer abundancia financiera se centra en cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestra relación con el dinero y cómo podemos cambiar nuestra vibración para atraer riqueza y prosperidad tu dinero y tu cerebro cómo tomar las decisiones financieras acertadas de Jason Swig ese libro ofrece una visión fascinante de cómo nuestro cerebro influye en nuestras decisiones financieras y cómo podemos tomar decisiones más acertadas en relación con el dinero combina la psicología, la neurociencia y las finanzas personales para brindar una perspectiva única sobre cómo gestionar el dinero de manera efectiva espero que estas sugerencias de lecturas les sean útiles en su camino hacia una administración responsable del dinero recuerden que la educación financiera es una herramienta valiosa para construir una base sólida de la gestión del dinero y alcanzar sus metas financieras y personales eso es lo más que les voy a dar sobre este tema porque hablar de economía no está mal pero ahí a los que les interese aprenderán todo lo que tengan que aprender y siempre habrá más creo que es más que suficiente como cápsula informativa y siempre habrá más que tener 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 que tener